Bendiciones para todos, principalmente agradecido con ustedes por la oportunidad de estar aquí, agradecido con Dios, es un año de muchísimo aprendizaje, fue mi primera temporada como pelotero profesional, estaba acostumbrado a cosas totalmente distintas, nos tuvimos que enfrentar a cosas que nosotros nunca habíamos vivido, pero esa es clave en la vida de una persona y en la vida de un pelotero, cuando tú te enfrentas a cosas que nunca habías atravesado, pero tú tomas la determinación de salir adelante a través de eso. Pero mira, eso yo creo que es algo para lo cual un pelotero se prepara, o sea, es algo que cada pelotero tiene en la mente, ya una vez que tú perteneces a una academia, ya tú la mentalidad que tienes es alcanzar tus sueños, formar parte de un equipo de gol profesional, pues entonces es la emoción, te cerraron y tal y toda la cosa, pero ya es algo que tú soñabas, ya es algo para lo cual tú estabas esperando, así que no es un cambio muy difícil que digamos. Soy muy apegado con la gente, o sea, soy muy apegado con la gente, con lo que es mi familia, mi familia es algo clave en mi vida, tanto como en mi carrera, pero sabemos que estamos luchando por un sueño. A principio no es fácil, como todo, despegarse del seno familiar es algo un poco complicado, pero a uno el pelotero le toca madurar un poco más temprano de lo que se acostuma. Yo recuerdo que para septiembre, más o menos del año 2019, hubo un showcase aquí en el Chico Carrasquel, que hizo Caribe Zanzuategui, y estaban muchas organizaciones aquí, los Piratas de Pittsburgh era un equipo que venía haciéndome seguimiento desde hace tiempo, y pues gracias a Dios me fue muy bien en ese evento, pude tener gracias al Señor una muy buena participación, y de allí me salieron varias invitaciones a República Dominicana. Entonces llegué allá, fui a Boston, Boston fue el primer equipo que me invitó, en Boston me fue bien, pero no fue algo como para que esa gente me cerrara. Pues luego fui a los Piratas, y los Piratas no fue, o sea, no lo digo porque fue el equipo que me cerró, sino que una vez que yo llegué a ese complejo sentí una armonía tremenda, sentí una gran conexión con el equipo, con lo que era la gente, y yo se lo manifesté a Kevin, a mi gente, yo le dije, yo me quiero quedar aquí. Las cosas me salieron, las cosas se me dieron, creo que fue uno de los mejores trayados de mi vida, y pues sí, así fue, pasó ese día, al día siguiente llega Kevin a las 9 de la noche, me escribe, me dice, Gus, nos vamos para Venezuela, y yo, ajá, pero si me acaba de ir bien, qué pasó, estábamos a la espera, la expectativa de algo, y yo estaba en el hotel pensando, pensando las cosas, y nunca renegué, yo sabía que había algo detrás de eso, pues esperé un rato a Kevin en el lobby, y cuando llegó no pude disimularlo, llegó con la sonrisa de oreja a oreja, y me dio un gran abrazo, y me dijo, hijo, felicidades, eres un Pirata de Pichos. Ellos sabían primero que yo, Kevin les comentó a ellos, y les dijo, mira, no le digan nada, yo quiero llegarles de sorpresa y tal, y cuando yo fui a transmitirles mi alegría, ya ellos tenían la de ellos, ya ellos sabían que yo era de los Piratas. Eso fue algo muy emotivo, mi familia y yo hemos sido muy unidos siempre, y pues nosotros muy creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos reunimos, yo recuerdo que mi papá estaba fuera del país, por todo esto de la situación país, pudo devolverse una vez que yo cerré, y esa primera conversación para nosotros fue muy sentimental, o sea, fue algo en la cual muchos sentimientos encontrados, recuerdo de situaciones, cosas que pasamos durante el proceso, pues en ese momento nos dimos cuenta que todo había valido la pena, porque había llegado a la meta por la que tanto habíamos luchado. No es fácil, llega un punto en el que mucha gente quiere verte, mucha gente quiere verte, mucha gente quiere de repente tenerte en un trayado con su equipo, muchos pescados te hablan, muchos pescados te preguntan cosas, pero entonces tú sientes como que ninguno da el paso final, entonces tú trayas, y evento tras evento, y evento tras evento, y trayado tras trayado, y tú llegas a un punto en el que, uno, el cansancio físico existe, y dos, el cansancio mental también existe, o sea, trayas y las cosas te salen bien, y de repente otro día te salen mal, y tú sientes que, wow, hasta cuándo, pero lo importante en esto es tener la mente fuerte, yo, una de las cosas que a mí me caracterizan es que yo he sido un tipo muy positivista, y mi fe en Dios me permite eso, yo, no les voy a decir que todo el tiempo estuve seguro, pero yo sí sabía que la mano de Dios estaba metida en mi vida, y que algo iba a hacer él a mi favor, entonces eso me ayudó muchísimo en cuanto a mi carrera por mi meta. Es tremendo, ¿sabes? Porque la gente, esas son cosas que la gente no sabe, o sea, esas son cosas que la gente desconoce, pero gran parte de lo que yo hoy en día soy se basa en lo que la gente ha sembrado en mí. Cuando yo llegué a Caribe Stopper, yo llegué siendo un niño, tenía 13 años recién cumplido, un niño que estaba acostumbrado a estar en su casa, con su familia, pero yo sentí ese cariño de la gente, o sea, yo sentí ese cariño del staff, sentí ese cariño de cada persona que trabajaba allí, sentí ese cariño incluso de los peloteros que eran mayores que yo, y eso poco a poco fue formándome, formándome como persona, como pelotero, definiendo mi estilo, y eso fue lo que yo le transmití a la gente. ¿Sabes qué? Cuando uno siempre tiene un buen consejo, es eso que tú me dices, o sea, hay gente que te aconseja muchísimo. Yo a lo largo de la vida me he conseguido con mucha gente buena, o sea, yo a lo largo de mi camino también como pelotero me he conseguido con mucha gente que me ha dado buenos mensajes, buenos deseos, gente que me transmite, o sea, sus buenas influencias hacia mí, y eso me ha ayudado mucho, pero no te miento, o sea, hay momentos en los que el fuerte se cansa de ser fuerte, hay momentos en los que tú realmente sientes que no puedes más, situaciones que wow, que te tiran al piso, pero sí, mi familia es clave, la gente que me rodea ha sido clave en mi vida, y yo trato siempre de dar lo mejor de mí, incluso cuando tú tienes problemas, tratar de resolver lo de los demás es algo que tiene mucho mérito, y así como la gente lo ha hecho conmigo, pues he tratado yo de hacerlo con los demás. No sé si saben que antes de irme a Dominicana, yo era el capitán aquí, en la academia, fue delegada sobre mí, es su autoridad, y eso es algo que uno aprendió a llevar con el tiempo, y uno que, o sea, algo que uno se ganó con la confianza, o sea, algo que uno se ganó con la confianza de la gente. Sé que todos esos niños, porque yo un día tuve su edad también, uno admira a los más grandes, uno ve lo que ellos hacen, uno incluso quiere hasta imitarlos, uno ve videos de ellos y quiere hacer las cosas como ellos lo hacen, entonces pues es clave mantener su comportamiento, guardar el testimonio, porque hay gente que te sigue, hay gente que está detrás de ti, hay gente que quiere lograr lo que tú has logrado, entonces mantenerte por esa línea, eso es clave para los demás, para la gente que viene siguiéndote los pasos. Fíjate, recientemente él fue exaltado al Salón de la Fama, mi jugador favorito desde pequeño era David Ortiz, él fue alguien que despertó mucha admiración por mí, claro, después han llegado jugadores nuevos, Ronald Acuña, Mookie Betts, Mike Trout, todos esos tipos, pero mi jugador favorito desde siempre fue Luis Papi de Abierto. Por lo menos el juego de Astudillo, el juego de Newman, el juego de los albinos, son tipos que son referentes en la organización, son tipos que año tras año están aquí fajándose por este equipo, son tipos que yo desde que llegué he visto sudando la camiseta y es imposible que yo no despierte admiración por ellos. Ahora mismo Acuña Juniors, ahora mismo Acuña Juniors es un tipo que es referente en nuestro país y no te hablo de su modo de juego, te estoy hablando de él en el outfield porque es lo que me estás preguntando y es un tipo que tiene buen brazo, tiene versatilidad. A mí anteriormente no me gustaba jugar centerfield, a mí cuando yo estaba un poco más pequeño que inicié en el outfield, a mí me gustaba jugar rai, pero cuando yo poco a poco me fui dando cuenta que, o sea, la responsabilidad que demandaba jugar en el centerfield, yo soy un tipo que le gustan las responsabilidades, a mí me gustan los retos y pues ahora soy fanático de jugar en el centro. Comencé a jugar bísbol en la localidad de Higuerote, de donde soy natal. Recuerdo, fíjate tú, que yo comencé jugando en el outfield. Mi primera posición al jugar bísbol fue en el outfield, fue en esa posición en la cual me ponían cuando estaba pequeño. Conforme fue pasando el tiempo, me colocaron en el infil, jugaba primera y tercera, primera y tercera. Pero una vez que llegué al sistema de la academia, me dijeron que iba a ser muy alto para jugar el infil, que de repente no iba a ser mi posición y retomé pues eso de las actividades en el outfield y gracias a Dios me siento bastante cómodo. Mira, eso es algo clave, que yo siempre hablo con mi mamá. Yo recuerdo que desde muy pequeño yo he sido un tipo muy apasionado por el bísbol, demasiado apasionado por el bísbol. A mí, en las clases, en el colegio, las maestras me decían, Gustavo es un jugo libre y yo dibujaba un estadio de bísbol. Las maestras me decían, Gustavo, una maqueta y yo hacía una maqueta de un estadio de bísbol. Entonces, una vez que Caribe Estúpera me hace la invitación, que yo llego aquí, entro al Clujau, veo donde los peloteros profesionales hacen vida. Una vez que yo salgo por ese estadio con mi padre, eso fue una impresión tremenda, porque fue algo que yo siempre había soñado. Es algo con lo que yo siempre estuve apegado. Y ahora a mí me tocaría vivir en lo que yo siempre fui fanático de ver. Esa gente conmigo se portó maravillosamente. Los peloteros dominicanos se convirtieron en mis hermanos, evidentemente como los venezolanos. El cambio y la adaptación tampoco son fáciles, porque tú vienes de vivir en un lugar cuatro años y cambiar de un momento a otro, vivir en otro sitio, pero ya uno tiene como eso en la mente. Ya sabes que eres un pelotero, que tu vida es cambiante, que no es que vas a estar constantemente en un solo lugar, pero de verdad que fue una excelente experiencia para mí. Sí, es totalmente diferente. Aquí en Caribe tú de repente juegas una o dos veces a la semana, tú te preparas para ello, pero allá son cinco juegos a la semana y a veces me tocaba jugar los cinco juegos. Ya el cansancio físico de verdad existe, ya el juego cinco ya no es igual, ya no es la misma actitud y explosividad. Pero tú, o sea, no siempre vas a estar motivado. Tienes que aprender a ser disciplinado. Te vas a parar en días en los cuales tu cuerpo te dice que no puedes más, pero tienes que salir del 100% igualito. Tienes que salir a lo que te queda y yo me he caracterizado porque yo soy un tipo que se faja ahí, que da todo lo que tiene y yo creo que eso es resultado de eso, resultado de que uno se esfuerza día a día. Mi ritual, mi día inicia a arrodillarme antes de. Buscaba presencia. Mi ritual se basa en Dios. De verdad que, o sea, yo le pido fuerzas a Él, pero en lo personal es clave tener algo por qué luchar. O sea, fijarse una meta, fijarse un objetivo, tener algo o alguien que sea la clave por la que tú sientas que debes luchar. Porque el día a día, la rutina, la cotidianidad, eso a veces hace que la gente se canse, se aburre. Pero cuando tú tienes algo con qué luchar, cuando tú tienes gente que confía en ti y tú no lo quieres defraudar, pues tú simplemente sabes que tienes que seguir porque tú quieres lograrlo, porque tienes esa gente que confía en ti y tampoco te puede defraudar a ti mismo. A mí me gusta de todo, a mí me gusta de todo. Yo soy un tipo variado. O sea, yo en este momento no tengo una canción favorita. Yo soy un tipo que de repente estoy en Dominicana y escucho merengue, estoy en Colombia y escucho vallenato, estoy en Barlovento y escucho tambor, así. A mí lo que me pongan yo lo escucho. O sea, me gusta mucho compartir con mi gente. De verdad que sí. A mí me gusta mucho compartir con mi gente. Para mí el tiempo compartido con la gente que uno ama, el tiempo compartido con la gente que es especial para mí, es una de las cosas que más yo hago cuando yo no esté jugando béisbol. Porque mi off-season, cuando no es entrenamiento, es estar con mi gente, compartir con mi gente, hablar con la gente que yo amo, hablar con la gente que yo quiero, porque eso es lo que a mí me gusta, lo que me caracteriza. Este año mi manager allá en la sucursal en Dominicana me dijo, Gustavo, tú eres un tipo que tiene talento, tú eres un tipo que tiene todo para surgir en el béisbol. Pero tú necesitas controlar tus emociones. O sea, querer hacer más de lo que tú puedes hacer puede dañar los resultados. Y pues menospreciar tu trabajo también puede dañar tus resultados. Es clave mantener una estabilidad en cuanto a lo que tus emociones sienten. Dios es la clave, el número uno es Dios. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Pero esta carrera no es fácil. Esta carrera no es fácil. Pero lo cierto del caso es que el béisbol es algo muy bonito. El béisbol es algo muy bonito, que Dios le ha dado la oportunidad a uno de estar en este mundo. No es una carrera fácil, pero tampoco es imposible. Si tú pones a Dios en primer lugar, tú te esfuerzas, tienes disciplina. Y algo por qué luchar, tú puedes lograrlo. Ese es mi hermano. De verdad que sí, Eduard y yo nos conocimos incluso antes de llegar a la academia. Y nosotros hemos mantenido una amistad que se ha convertido en una hermandad a través de los años. Él es una persona con un buen corazón. Él tiene un gran corazón. Él a veces no es muy expresivo en cuanto a las cosas que siente. Y por eso la gente cree que él es odioso. Pero él es así. Él es una gran persona. Y ese es mi hermano. Ese es mi hermano. No, porque Eduard y yo no jugábamos en la misma división. Sabes que él está con los Marlins, yo estoy con los Piratas y nuestro equipo no comparte en división. Pero siempre nos mantuvimos en contacto durante la temporada. Cario de Estoplayer es mi familia. Cario de Estoplayer es mi gente. Aquí yo no solo me formé como pelotero, sino que terminé de formarme como persona. Hay mucha gente que me ha ayudado aquí. Y lo que ha hecho Cario de Estoplayer por mí, yo nunca lo voy a olvidar. Son gente clave en mi vida, gente que amo. Y cada vez que tenga la oportunidad voy a estar por aquí metido porque Cario de Estoplayer es mi casa. Claro que sí, claro que sí. Yo a Cario de Estoplayer es un equipo al que yo le he agarrado demasiado amor. Es una camiseta que amo. Y es algo que aunque la gente no sabe, a veces yo lo hago con el estadio vacío. O sea, a veces estoy yo solo ahí en el estadio y agarro un bate y camino hacia el home como que si el estadio fuera full y estuviera full. Y me imagino eso en mi mente. Es algo que he soñado durante muchísimos años en mi vida, en mi carrera. Y es algo que en nombre de Dios espero alcanzar. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Ustedes son mi familia. Vanessa Suárez es una persona que conmigo ha sido demasiado maravillosa. Y desde que Vanessa me comentó, traté de que pudiéramos apartar ese tiempo para poder tener esta entrevista con su página.